Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Algo que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Algo que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo voy a hacer para olvidar? 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 Gracias.